Jesús dirigiéndose a María le dice mujer he ahí a tu hijo Después dirigiéndose al discípulo le dice he ahí a tu madre Todos te abandonaron, todos te traicionaron Solo ella y Juan quedaron al pie de la cruz Mujer he ahí a tu hijo Hijo he ahí a tu madre Cuídense Refugio es María para los desampagados Consuelo de los que sufren cargando su cruz Cargando su cruz Mujer he ahí a tu hijo Hijo he ahí a tu madre Cuídense Cuidamos tu presencia Dulce madre nuestra Aquí estamos tus seguidores Contigo en la cruz Contigo en la cruz Mujer he ahí a tu hijo Mujer he ahí a tu hijo Hijo he ahí a tu madre Cuídense Cuídense Mujer he ahí a tu hijo 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 Gracias.